bandera roja en alto aquí está la salida rápidamente hay esta presión de muestra velocidad y rápidamente está buscando camino afuera inimaginable y adentro está buscando camino el número 2 ahí está en el comando buscando para ser ejemplar número 3 niña briseida está allí adentro mis luminaria fuera está inimaginable y más afuera corre temprano silta y en el medio precio spring mis luminaria va a tocar el comando en el segundo silta inimaginable tercero cuarta niña briseida después va corriendo precios spring mis luminaria una cabeza en la buena silta y está en el segundo en el tercer puesto niña brisei imaginable precio fin después queda mico ya entramos a lo derecho mis luminaria silta y está presionando afuera en el tercero niña briseida en el cuarto inimaginable y precios free y afuera está mico ya últimos 200 metros silta y por delante mis luminaria en el segundo silta y adelante mis luminaria segundo en el tercer puesto avanza precios spring contra mico y en la parte de afuera silta y gana silta y mis luminaria segunda el tercer puesto al final precios spring contra mico ya después llega niña briseida inimaginable con flor de pago y última queen paila chá Tribunidad chávez 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 j chávez chávez Gracias.